Bueno amigos en este video vamos a aprovechar para lo que es enseñarles a como revisar o cambiar estos plafones de energía recuerden eso hacerlo con mucha precaución, estos se bajan los breques, para esto tienen que bajar los breques que son estos de aquí miren se buscan el fluido de la casa y bajan todos estos breques miren así, luego de que tengamos todo el fluido abajo de los breques o los fusibles como le llamen en su país regálenme un momento y acomode el teléfono otra vez aquí donde estaba bueno entonces vamos a proceder a soltar esto, esto vamos a ocupar un destornillador de pala y una estrella para tenerlos todos por si las moscas, eso con una estrella deberían de poderlo hacer no hagan estos pies descalzos y siempre manipulenlo con cuidado porque eso es electricidad recuerden entonces vamos a soltar aquí y vamos a soltar acá y solamente si van a colocar el nuevo simplemente es fijarse en que regálenme un momento si van a agregar el nuevo simplemente se tienen que fijar pues que esta es tierra este que está aquí ok vean esta es tierra el que está acá y este es fase y neutro allá están, ahí las identifican eso ya no, pues si lo vuelven a conectar así tal cual como está allí entonces voy a hacer esa conexión amigos entonces después de haber soltado estos 3 cables recuerden pues tener en cuenta como lo soltaron pero si igual no importa pues esto si este y este donde lo conecten si en este o en este si no tienen en cuenta la fase y el neutro pues si lo van a hacer en su casa directamente pero el resto si les aconsejo que lo hagan directamente con las normas como debería de ser entonces nos vamos a fijar que en esta patilla grande va lo que es el neutro y en esta patilla pequeña va lo que es la línea que es el la corriente lo que vendría siendo la fase o que como les digo le llaman línea entonces ya simplemente vamos a colocarlos aquí de nuevo así este este aquí este es el que vamos a colocar ahora y esta daña ahora porque este tornillo estaba pelado en el otro no apretaba entonces esta vamos a colocarlo de nuevo bueno amigos entonces aquí ya tenemos lo que es el tomas puesto ahora simplemente es volverlo a acomodar allí como pueden ver así y fijándose que no les vayan a quedar ningunas patillas allí ya recostasen los demás cables ahora vamos a colocarle esos tornillos que le quitamos y ahora le volvemos a subir los breques y probamos ya enseguida vamos a hacer eso bueno amigos entonces ya volvimos a colocar su tapa como pueden ver y ahora vamos a simplemente apretar aquí el tornillo para que la tapita no se caiga eso es simplemente colocarlo ahí con el tornillito y ya simplemente subir los breques de nuevo y ya probamos ahí para que para probar si ya quedó todo funcionando normal y ya está listo 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 y ya está listo